La periodista adentro Doctora de la vida, por favor, Feo, retráctate Doctora, ¿qué es eso? Los hombres, siempre que terminan una relación Al momento que terminan, justo Se van de fiesta Se van a conocer a otras chavas Se van al antro, le llaman a los amigos Ahora sí, ya estoy soltero Al segundo Van y conocen a otras mujeres Pero a la semana Se ponen a llorar Ay, te extraño, mi amor Como el baldo En cambio, las mujeres Les damos su luto Decimos, a ver, estamos tristes Hoy superamos la situación Y después de un mes más o menos Ya decimos, bueno Podemos conocer a otra persona Un mes, dos, tres, cuatro, cinco, seis Lo que sea Pero nos damos más tiempo nosotras, las mujeres Para conocer a otra persona que ustedes ¿De luto? De luto de la relación Primero fue el entierro Y después viene el velorio ¿Tú crees que no las conoce uno? Ahora, pues hay que entender que no somos iguales No, por eso Nosotras sí les damos ese espacio Yo con dos horas tengo de volar Me voy a los masajes Y ya pienso con cabeza fría A ver ¿Cuánto tiempo te das de espacio Después de haber terminado una relación importante? Tenemos a Marlene con nosotros Hola Marlene Hola Marlene, ¿qué he pensado? Hola Marlene, buenos días Buenos días Marlene Dios nos llama Dios nos llama, mi amor Yo digo que, pues Yo no digo que luto Que luto ni nada Si la relación ya termina Es porque ya estaban diciéndose O uno siente que la relación ya va terminándose Ya se va acabando No de un día para el otro Sí Si tuvieron la conversación cuando se terminó Eso no quiere decir que hace cinco minutos Se te llegó la relación Entonces, ¿cuánto guardas el luto tú? ¿Cuánto tiempo esperas para brincar en otras? Ay, pues, ¿sabes qué? Pero de la neta Cuando se me cruza el güey Que me guste Hasta que dure un minuto O que dure una semana Lo que importa es que yo siga mi vida Y no me quede ahí trancada Claro, pero luego Digo, no sé Muchas veces cuando estás llena de emociones Luego no tomas las decisiones correctas Yo digo lo del luto Yo sí veo que la mujer muchas veces Se da el tiempo para pensar Para decir, a ver ¿Qué tuve en esta relación? Que ya no quiero tener ¿Qué quiero? Lo piensa y ya después empieza a buscar parejas O le llegan las parejas ya para algo más serio Pero ¿qué tal si en esa ocasión Tomaste la decisión rápida Y fue la correcta? Ah, bueno, también puede ser Pero siento que la mujer sí se toma más tiempo Para pensar tener otra relación que el hombre A ver, tenemos a Carlos Hola, Carlos ¿Qué tal? Buenos días Saludos ¿De dónde llamas, Carlos? Acá Acá De Houston, Texas Houston Houston Se acabó una relación importante Digo, porque hay de relaciones a relaciones ¿No estás de acuerdo? Pero esto es importante ¿Cuánto tiempo para comenzar algo nuevo? No, cállate tampoco A ver, necesito que mi maestro Antelaraño me dé la razón Porque el mil por ciento de las mujeres son Interesante Interesante Es el mil Es el cien mil por ciento ¿Qué pasó, Carlos? A ver Dice, dice Pau Que el hombre, el de esto y el otro Pues a mí me pasó que la mujer me guardó luto tres días No No es cierto Carlos, después de cuántos años de relación A ver Duramos doce años ¿Sí? Y tuvieron chamacos A ver, la pregunta, Charlie ¿Por qué? Todavía sin contar Sin contar el novio Pero a ver ¿Por qué cortaron? ¿Qué hiciste? Oye, ahora échale la culpa a él A ver, a ver, a ver Me enteré Me enteré más Nunca lo comprobé Que me estaban, este, viendo la cara Ándele, ándele Diga algo Diga algo Ah, bueno Calladita ¿Cómo la tratabas? Para que ella te engañe a refugio ¿Cuál fue mi error? La trataba bien Estar por la familia Ahí está Porque tuve que salir a trabajar Un trabajo que me mandaba a trabajar Fuera dos semanas Sí Dile algo, Pau Bueno, te voy a decir algo Calladita Te ve más bonita Yo lo digo No 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 Déjeme hablar, don Tela Te felicito por ser un buen hombre Siempre hay una piedrita en el arroz Y tú eres esa persona diferente Sí Sí Felicidades Y malo la mujer, la neta Hay que reconocer ¿Cuándo se tiene que reconocer? Aún así, Carlos Sí La regó ¿Por qué? ¿Por qué, don Tela? Porque a las pajuelonas Ni todo el amor Ni todo el dinero ¿Por qué? No Es cierto Señores, gobernadores ¡No!